Hola, bienvenidos de nuevo al programa. Hoy voy a hacer otro vídeo de esos donde os voy enseñando fotos de un carrete con alguna cámara o combinación. En este caso es la famosa, no es tan famosa, Canon AF35J. ¿Y por qué esta compacta? ¿Qué es una compacta? Compacta Spawn and Shoot, o sea, apunta, dispara. Porque esta compacta la compré en Camera Store por 29 euros, ¿vale? Hoy en día están muy de moda las cámaras compactas porque son muy sencillas, muy divertidas de empezar y yo las recomiendo muchas veces como primera cámara al uso. ¿Qué pasa? Que se están poniendo súper de moda y como no hay nuevas cámaras, básicamente estamos llegando a unos precios que son mucho más altos de los que eran hace un par de años, incluso a veces sobrepasando el precio original de las cámaras. En este caso, la AF35J, 29 euros, revisada por una tienda, una Canon con un 35mm 3.5, tiene la opción de encender el flash o de apagar el flash, simplemente hay que sacar el flash o guardarlo. Tienes la opción de flash macro, que yo no lo he usado nunca, pero se puede. Y luego nada más, tienes que enfocar y disparar. Tiene lectura código de X, no tiene rosca para trípode, que es un poco faena, y usa triple SAS, o sea, que usa dos pilas de triple A, que son súper fáciles de encontrar. ¿Y qué pasa? Que yo cuando la encontré, dije 29 euros, pues puede ser mala, puede ser buena, pero bueno, por 29 euros me arriesgo, porque las MU de Olympus están llegando a los 150 a 350 euros, las Contax T2 y T3 están en los 1000 y 3000 euros aproximadamente, y locuras de ese estilo. ¿Merece la pena comprar ese tipo de cámaras? Si las vas a usar muchísimo y las vas a disfrutar, paga lo que quieras. Pero yo generalmente uso muy poco las compactas y quiero algo que me dé resultados en esos momentos que no quiero estar enfocando, midiendo luz y cosas de esas. Entonces una cámara que me dé resultados me vale. En este caso usé esta cámara en básicamente un par de viajes, uno a Logroño en un vídeo que hice y otro a Valencia para ver a Carmencita para aquel vídeo que subí. Y queda un vídeo más creo por ahí que tengo que subir. Y básicamente fotografié con un Kodak Gold y el Kodak Gold me ha sorprendido. Empezamos por fotos de todo, porque aquí hay buenas y malas. La primera foto es de mi sofá, yo no sé qué hice aquí, creo que no sabía que funcionaba la cámara. La foto número 2, esto es en Logroño. Hicimos un vídeo disparando con la Chamonix y un dron en los edificios de Toyo Ito. Aquí está Rubén y Iñigo, dos chicos, dos amigos que me suelen ayudar. Pero básicamente quiero que veáis que sin flash, como es la primera foto de los dos, luego con flash, es bastante decente, en exteriores, en exteriores. Y aquí está la primera foto que yo diría que es digna de compartir. Aquí veis a Iñigo con flash. Los resultados de esta compacta, visto así rápido, a mí me sorprenden. Porque he usado la T2, he usado la Contax T3, he usado la MU1 y la MU2, pero una cámara por 29 euros que saque un resultado como este, a mí me parece muchísimo más que suficiente. Foto de Rubén, ahora mismo, de cerca, le pegué un poco de flashazo, parece que está dormido, con un fondo divertido. Aquí tenemos un amigo que vino de California a visitarme, este es mi estudio desde fuera. Pero bueno, que son cámaras que te dan esos resultados buenos. Esto tengo que constar en acta que me lo reveló Carmencita y me lo escaneó Abel de Carmencita sin retoques con el Frontier, ¿vale? Aquí tengo otra vez a un amigo conmigo tomando algo cuando no había lo que hay ahora, otro amigo, y ya veis que los resultados son buenos. A mí, nitidez, colores, saturación, todo, a mí me parece que está muy muy bien para una cámara de 29 euros, ¿vale? Que hay carretes que cuestan casi más que eso. Aquí yo con boina, que me debería poner más a menudo, otra con boina, ya podéis ver. Si alguien quiere una copia de estas fotos, se la mando en resolución entera. De hecho, la resolución completa, si queréis, la subo a Patreon, ¿vale? Para aquellos que sois Patreons, podéis ver las fotos a plena resolución, que creo que estaría bien. Aquí tenemos otra foto, una foto de mi hija, aquí flasazo a oscuras el foco, está bien la iluminación, está bien. O sea, que una cámara compacta de 29 euros es capaz de resolver fotos a oscuras cuando otras SLRs que tengo yo, yo que sé, esta Pentax o una Nikon F100 o cosas, fallan, ¿vale? Que es increíble. Aquí una foto dentro de casa, creo que me acerqué demasiado. Otra dentro de casa, que aquí sí falló el foco. Íñigo de camino a Valencia, yo creo que saqué dos fotos en todo el viaje. Aquí otra que ya habíamos llegado en plena pandemia. Aquí una que, obviamente, el que estaba usando la cámara no sabía lo que hacía. Esta es de Miguel, de Carmencita. Pobre Miguel, ella hacía bodas antes, ¿eh? Está claro que, menos mal que montó el laboratorio. Aquí una foto de Abel y Albert en un restaurante, también hecha por Miguel, con algún problema de foco. Aquí una que creo que hice yo, de Íñigo, explicando algo. Pero ya veis la calidad de la cámara. O sea, yo no le busco más a una compacta. O sea, está enfocada, está bien iluminada, el flash ha hecho lo que tenía que hacer. El fondo, lógicamente, no me interesa. Sí que está oscuro. Me parece que está muy bien. Aquí una de Albert haciéndose lo interesante con un par de dedos así. Pero también, iluminación bien. Es que yo la veo perfectamente, la cámara. O sea, aquí tengo otra de Abel, que está con el ojo medio cerrado. Pero bueno, hay una mejor por ahí luego más adelante. Pero lo mismo, nitidez, enfoque, es que está todo bien. Aquí una foto de un Renault Express que encontraría yo por ahí. Aquí una de Íñigo esperando a ver si aparcamos. Pero esto sin flash. Ya veis, la iluminación está bien. Detalles bien. No sé, es que a mí me sorprendió. Pero aquí el set que hicimos para el podcast de Carrete y otro del Balcón. Y podéis ver que aquí no usé flash. Y sí, aquí era una condición de luz mixta. Porque yo tenía los luces del estudio que estamos usando aquí ahora, que son de luz día. Y la luz del laboratorio que es más bien amarilla. Entonces ahí hay un poco de grano y tal. Bueno, suficiente. Pero se puede ver perfectamente los micrófonos, están enfocados y tal. Bien. Aquí vamos a ver la siguiente. Aquí estoy yo, pensando mucho, con la lengua afuera, preparando. También sin flash, lo cual se nota. Tenemos aquí una también. Ah, pues sí, está con flash, pero no ha hecho lo que tenía que hacer. Está bastante... no está bien. Aquí Abel y Íñigo hablando con flash. Otra vez, perfecta. O sea, nada que objetar. Flashazo. De hecho, me encanta que hay como una doble sombra de Abel. Es como que tiene sombra y Íñigo no tiene sombra. Es porque el flash está a la izquierda y cuando lo sacas... De hecho, lo podéis oír que se enciende. A ver. Ah, ya no. Bueno, cuando sacas el flash está a la izquierda, entonces hace un poco de tangente ahí con Abel. La siguiente foto. Estamos aquí. Estos son los Frontier de Carmencita. Foto abstracta, por decirlo de alguna manera. Aquí les intenté coger... Aquí te pillo, aquí te mato saliendo de Carmencita. Bueno, no es que enfocase perfecta, pero salió bastante bien. Aquí tengo una de Albert que básicamente está también asomándose de la puerta. No es la mejor composición que he hecho en mi vida, pero bueno. Aquí es una que le hice a Abel, que básicamente está andando y se ve que el foco pues no. Pero bueno, que yo soy de mucho de apunto y dispara y no siempre funciona con las fotos. Este es el mercado de Rufasa, que yo siempre digo Rufasa. También está bien de luz, de colores. Hay un contraluz bastante fuerte. Ahí es donde la película Kodak Gold tiene que intentar hacer lo que puede. Y bueno, yo creo que se ha defendido bastante bien. Aquí una de Abel comiendo, que podemos ver que también iluminación de flash. Yo lo veo bien. Está bastante compensado con el exterior, el interior iluminado. Aquí una de Abel con su famosa Contax G1, que perjura. La G2 es mejor, Abel, lo sabemos todos. Y aquí podéis ver una con flash y una sin flash. Y os hago un poco de arriba para abajo. Y a mí me gusta más con flash. Me parece que queda más resultona. Pero bueno, que la cámara se defiende sin flash. Y hasta ahí las fotos. Eso ha sido el resultado de la Canon AF35J. Honestamente, ¿qué os ha parecido a vosotros? Yo creo que por 29 euros no te puedes equivocar mucho. Y esto está comprado en tienda. Nada de Wallapop, ni Ebay, ni nada de eso. Esto está comprado en tienda. Que tienes cierta garantía. Y lo único que le he hecho en falta es eso. Rosca de trípode. Y bueno, que no ponga Contax. Pero, ¿qué queréis que os diga? Las compactas están hechas para eso. Para usarlas y llevároslas donde queráis. De fiesta, a un restaurante, a la playa, a un día en el barco o lo que sea. Y si se te cae esta cámara y se te mete en el agua, no vas a llorar. Son 29 euros. Que a mí me da mucha pena, porque yo tengo amor por todas las cámaras. Pero que no es una Contax que vas a soltar lágrimas. Que cuesta como un iPhone. O sea, una locura. Esto, lo que os digo, lo que valen las pilas. O sea, el precio de las pilas y el carrete ya casi el revelado es lo que vale la cámara. Me parece fantástica. Así que dejaros de volveros locos buscando la Olympus M-U2 por 50 o 10 euros. O la Contax T2 por 500. Porque tal la usa no sé qué fotógrafo. Compraros una compacta cualquiera. Hacer fotos, disfrutarlo. Comprar más película. Que os lo digo siempre. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo explicándoos. Lo siento que las fotos no son perfectas. Un rollo disparado al tuntún sin pensar que iba a ser un vídeo. Es un rollo disparado al tuntún. Aquel que pueda hacer mejores fotos. Encantado de conocerle. Que me presente su Instagram. Que a mí me encantaría ver fotos hechas con esta cámara o con otras muchas cámaras. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Y esa es la Canon AF35J. Os dejo un link debajo si queréis comprarla en Ebay o lo que sea. Si usáis los links, me ayudáis. Y si queréis haceros Patreon, también ayudáis a que el canal siga haciendo cosas de este estilo. Probando cámaras de presupuestos bajos o presupuestos altos. Así que nada, hasta la próxima. Hasta luego.